que hubo que hubo mi gente y que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo el mapache hunter como siempre tienen bien alta la música acá y no se puede sacar vídeos entre sí que estamos fregados con esto ojalá que no me salte copyright pero esto lo más lejos que puedo estar de los parlantes de están arriba o sea está demasiado fuerte la la música y pues salta copyright y pues así está está cabrón grabar gente porque si se oye muy fuerte pero bueno les quería enseñar algo sumamente chido que acabo de encontrar la segunda parte de los matchbox bueno quería mostrarles pero justo en los juguetes están las bocinas y están a toda madre así que está difícil hacer un vídeo ahí pero vamos a ver si pasamos por ahí porque acabo de encontrar piezas muy chingonas vean vean ésta me voy a llevar un par está muy muy bien esta no la había visto gente es el mdx no sé qué marca será parece cheroqui me pareció bastante curioso y está muy bonito y me voy a llevar dos gente no llevar dos para la colección y pues luego de eso encontré el paquete número dos o tres no sé cuál ya es éste pero nosotros están bien interesantes también en el paquete de 5 de jurassic park vean ahí está el paquete de 5 de jurassic park este es no sé qué número sea este pero yo tengo uno ya ya hice un vídeo de estos y está sumamente chido espero que no esté saliendo la música que se oiga más mi voz eso es lo importante para que no brinque copyright pero vean esto está sumamente interesante trae el jeep que ya lo tenemos este jeep varias veces trae una lagartija y es un velociraptor el azul ok blue vean trae un camión no lo vamos a llevar gente está bonito trae el jeep otro jeep que está sumamente chido si no lo encontramos en otra ocasión gente lo vamos a comprar para abrir uno y tener todos los los vehículos abiertos todos los vehículos liberados no vean y una bolita de cristal no las que las que bueno está sumamente chido este de jurassic world dominion está bastante bien vean acá están las otras también estaría interesante de hacer toda la colección no me gustó está bonito no nos lo vamos a llevar y nos vamos a llevar estos dos Hoy es día lunes gente ni la gallina exponen creo que hoy no va a haber stock vamos a ver allá quería mostrarles algo simplemente chido hay que esperar cuando no haya música porque si se los quiero enseñar está muy bonito déjenme pauso para mientras llego allá a donde están los carritos bueno mi gente pues este pues por acá ya para terminar este videíto gente este ya que ojalá que no me salte copyright pero ahí está arriba el mero Parlante no el speaker ahí arriba y vean nada más esta belleza que chulo lo que me acabo de encontrar aquí vean guau que increíble está esta troca de muneis de la m2 machines está sumamente chingón gente vean una belleza gente es una belleza así nada más con que no sea si no es chase imagínense nada más si fuera chase guau sería muy interesante mi gente la la compra no guau es una belleza esa esa moon ace me acaba de asustar por aquí uno yo creí que era chase también de estos de los m2 machines también creí que era chase lo vi de lejos vean guau dije yo no si ya la hice pero no por esas piecitas que tiene ahí creí que era 6 lo vi desde arriba pero no no es 6 gente desafortunadamente la belleza que me quiero llevar algún día es una belleza también pero éste la verdad gente si me lo quisiera llevar pero está muy muy difícil están bastante caros 14 15 dólares creo yo pero ese muneis chevy chevrolet cheyenne la 10 la 73 guau está una belleza gente espero que me estén escuchando gente que no estén oyendo a la música por aquí hay unos m2 machines también regados están sumamente chidos pero de ahí en fuera gente nada más saben que el coca-cola están una belleza también pero me he decidido que solamente voy a agarrar chase está está muy bien están muy bien los carritos de coca-cola por aquí hay otro muy muy bonito muy muy bonito de ahí en fuera gente pues casi no hay nada casi no hay mucho pero les quería enseñar lo que estaba llegando de matchbox ok esto acaba de llegar acá me imagino yo no vean los de top con los cinco pack tal vez se nota y tal vez se ve ahí ahí está el de top con que está muy muy bonito vean vean nada más que chulada el avión citó sumamente chido en los nuevos de matchbox trae un charger ahí una raptor creo que es creo que sigue rap por vean aquí están los jurás y word y ya llevamos uno ahí nos lo llevamos gente está muy bonito también cuál sería el otro de estos vean este es el otro de estos obviamente pues se llevaron ya la gran mayoría me imagino que deben de venir algunos bonitos por ahí por eso que se los llevaron todos de ahí en fuera gente todos los los como se llaman los básicos no hay básicos es lo mismo vean acá están los team transport obviamente no va a estar el silvia no va a estar el silvia pero están estos dos que están sumamente chidos también pero la gente no los quiere gente yo no los estoy coleccionando así más que sólo los más los que más y los más populares no bueno pues mi gente pues hasta aquí este video son mediante pues hasta aquí nada más nos llegó él el 20 miente y pues me despido con estas imágenes de nada más que chulada está vean 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 en tu machines unéis la 73 chero leche y en guau qué belleza gente si me lo quisiera llevar pero no alcanza la toalla gente guau interesante pero que no se oiga esa música porque si va a brincar copyright y no me gusta bueno mi gente pues con estas imágenes nos vamos me despido de ustedes va a ser hasta la próxima y no olviden de dejar su poderoso like mi gente no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos hasta en la próxima see you later guys bye bye you